Bueno, segunda cuestión, lo de Notre Dame. A mí me dio pena que no hubiera a nadie, pero lo que había era una invitación a los jefes de Estado, es decir, a la Casa Real en este caso. Y en todo caso no sé si el Ministerio de Cultura podría acompañar a los Reyes como ministro de jornada, pero si me preguntas personalmente me dio pena que no estuviera España. Aunque tampoco es que hubiera muchos jefes de Estado de otros países europeos.